¿Cómo son los Ofiuco? Soñadoras o soñadores, pensadoras o pensadores, idealistas y viajeros, además. ¿Y el lado oscuro de Ofiuco? No, no hay lado oscuro de Ofiuco. Está todo bien con Ofiuco. No, te has hecho para ella. Sirven para, vamos. Profesiones como, por ejemplo, medicina, humanitarias y deportivas. ¿Algún deporte, Barili? ¿Puede cambiar de equipo ahora, no? ¿Que he cambiado de signo? Debería, debería, debería venir para el Parque Patricios. Facultades para la enseñanza y lo religioso, ¿está bien? Mirá cómo se complicó Ofiuco. Mi mamá debe estar, Ofiuco, mi mamá debe estar re contenta. Miren cómo se complica Ofiuco ahora. ¿La tapamos, querés? ¿Qué dice ahí? Las relaciones amorosas nunca son fáciles para los ofiuquenses. ¿Ofiuqué? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Ofiuquense? Ofiucano. El corazón y Ofiuco no se llaman. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?